A partir de las 3 y 30 de la tarde, Enlace Televisión transmitirá las finales distritales de fútbol desde el Estadio Daniel Villa Zapata. El presidente de la Comisión Distrital, Géneco Ruiz Díaz, presenta un balance de lo que han sido los torneos este año 2021. Para hoy tenemos tres finales, tenemos la final femenino-juvenil, la final sub-17 y la final sub-21. Sí señor, la transmisión de Enlace gracias al convenio que hubo entre el Instituto Inderva con Enlace Televisión. El nivel fue bueno, positivo, buenos equipos, buena preparación, los clubes bien preparados para disputar este torneo. Los torneos municipales se jugaron desde la categoría sub-5 hasta la categoría sub-21. Vamos a tener la premiación de las diferentes categorías que ya fueron campeonas anteriormente. Vamos a estar con las, en intermedio de los partidos de la final, vamos a estar premiando las otras categorías. Desde ya la Comisión trabaja para lo que serán los torneos temporada 2022. Sí, ya preparando y con la experiencia de este año vivida, pues ya para el próximo año, si Dios lo permite, tendremos un mejor torneo que este año. Los partidos hoy en el estadio son a puerta abierta y deben contar con todos los protocolos de bioseguridad para su ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!